hola amigos bienvenidos a un nuevo programa escena del crimen un programa creado con el licenciado ricardo nievas con el único propósito de comunicar e informar las ciencias forenses como una disciplina multidisciplinar y programa programa vamos invitando a nuevos especialistas para que hablen un poco sobre temas nuevos actuales y de alguna manera de un tiempo acá recurrimos a esta nueva modalidad de videoconferencias ya hace más de 40 días que no pasamos por el canal justamente respetando la cuarentena y ricardo de alguna manera se corre un costado para que el programa se pueda hacer lo más prolijo posible pero desde acá le mandamos un saludo sé que él nos está mirando no nos sigue siempre él es el creador de este programa así que aprovecho para saludarlo bueno hoy como el resto de los programas nos ocupamos muchísimo de tratar de dar con profesionales con amplia experiencia en el campo pero antes de empezar esta entrevista quiero dar este lugar al auspicio de este programa lex artis un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses www.lexartis.com.ar muy bien después de este auspicio quiero presentarles al licenciado rodrigo marcos quesada presidente del colegio de criminalistas de chile hoy nos va a acompañar por tal motivo bueno te damos la bienvenida qué tal cómo estás rodrigo muchas gracias pedido estoy muy bien muchas gracias por la por la invitación y la oportunidad de hablar sobre este tema que nos apasiona a las dos que desde la ciencia forense muy bien rodrigo entre otras cosas me gustaría que vos puedas ampliar tu currículum vitae sé que sos un apasionado como yo de la criminalista la criminalística que es un tema que difunden muchísimo en chile los conozco a través de col crim y si querés nos puedes contar rápidamente qué es col crim en qué consiste qué es lo que hace col crim sí claro bueno yo soy investigador criminalístico soy licenciado en criminalista y criminología un trabajo en el área desde aproximadamente unos 10 años soy perito de la nómina de la defensoría penal pública y perito también de la ilustrísima corta apelaciones de santiago y san miguel y me desempeño principalmente en el ámbito privado haciendo peritaje y consultoría para estudios jurídicos particulares y público en el caso de la defensoría penal pública en relación al colegio criminalistas de chile es una asociación gremial que está integrada por un conjunto de profesionales de la criminalística de las diversas áreas y que en el fondo nos reunimos con con las expectativas que ahora hacen los colegios profesionales que el control de ontológico pero también hemos impulsado mucho un espacio para el intercambio de conocimiento y generar a veces actividades de capacitación y de actualización profesional y no solamente con profesionales de acá de chile sino que también nos gusta mucho interactuar con personas de toda latinoamérica para ver conociendo las diferentes realidades de cada país y cómo podemos potenciar alguna área nosotros o nosotros con las de ellos también bueno rodrigo yo acredito todo lo que dijiste porque de alguna manera yo sigo a colcrim también últimamente estuvieron compartiendo conferencias muy interesantes con especialistas muy reconocidos en el mundo así que bueno de alguna manera apoyo todo esto que que hacen que de alguna manera hacen que se difunda y bueno tengan conocimientos de la criminalista por otra parte quería comenzar un poco con esta entrevista son varios los temas de los cuales me gustaría abordar pero principalmente quería tocar este tema que de alguna manera acordamos que tiene que ver con el fraude forense y cuando hablamos de fraude forense se me hace como muy amplio el tema porque digo bueno el fraude forense puede ser fraude forense forense pura y exclusivamente documental o puede ser pura y exclusivamente de alguna especialidad cuando hablamos de fraude forense exactamente de qué me estarías hablando sí por supuesto más que nada yo creo que lo mejor sería que le leyera una breve definición que es un autor norteamericano que se llama Brent Turby que es una tesis doctoral sobre el tema y también tiene publicado un libro que es muy interesante sobre la materia cuando yo hablo de fraude forense o en este caso nos vamos a referir que ocurre cuando un perito forense brinda testimonio jurado opiniones o documentos que puede ser un peritaje o sus antecedentes curriculares destinados a un tribunal que contienen hallazgos opiniones o conclusiones que son falsas o engañosas y que se ofrecen de manera deliberada para garantizar un beneficio injusto o ilegal las diferentes legislaciones pueden tipificar estas conductas como delito o no en el caso de chile hay básicamente tres que podría ser por el artículo 206 que faltará la verdad un perito o la falsificación de un instrumento público o incluso una obstrucción a la investigación y este fenómeno más que nada es una forma de fraude ocupacional porque porque es un fraude que ocurre dentro de un ambiente laboral como los laboratorios criminalistas criminalísticos o forense comprendo cuando hablamos de fraude forense cómo se puede detectar el fraude forense y quiénes serían los que cometen los que pueden cometer este tipo de fraudes me parece que me diste como un anticipo me hablaste de peritos pero bueno me gustaría que amplíes esa parte en este caso quienes cometerían el fraude forense serían específicamente los peritos entendiendo el perito como cualquier profesional que desarrolla análisis de evidencia o de información con la expectativa de que estos hallazgos sean presentados ante un tribunal de justicia y precisamente son los peritos los que podrían cometer esta falta de fraude más allá de que lo pueda tal vez cometer ciertas acciones que están reunidas con la ética o la ley los abogados los policías los fiscales o los jueces en este caso en este fenómeno vamos a referir para toda esta entrevista solamente al caso de los peritos muy bien entonces en el caso de aquel perito que se detecta un fraude qué tipo de fraude en particular poder a mí se me ocurren muchos en principio los comunes un fraude que tiene que ver a través de un informe técnico que haga omisión de información que trabaje con una información parcial que tendría terminaría llevando esto a una conclusión claramente inconclusa o una conclusión digamos con falta de elementos o fundamentos técnicos pienso en la omisión no en principio pero calculo eso que debe haber más hay varias modalidades de fraude la principal podría ser la fabricación que es el inventar un conjunto de datos o resultados de una actividad que el perito no hizo en ese caso podría darle un caso que ocurrió acá en Chile a modo de ejemplo de un médico legista que en el caso de un atropello de una persona con resultado fatal hizo el correspondiente informe de autopsia que fue entregado al tribunal después de este caso se volvió mediático porque la persona que atropelló y dio muerta a esta persona era hijo de un senador y durante la investigación se pidió hacer una exhumación del cuerpo y se dieron cuenta de que el cuerpo no había sido viserado y lo que había hecho este perito si lo muestran en la imagen número uno que les envié yo que es el nombre de Mario Peña inventó que hizo la autopsia inventó las lesiones que aparecían e inventó la causa de muerte otro caso de que nos podría ser la fabricación que los norteamericanos dicen dry labbing no sé si han visto ahora hay un documental en Netflix que se llama How to fix a drug scandal que las personas se los recomiendo que lo vean ahí sale el caso de Annie Dukan que era una perito químico que trabajó en un laboratorio forense en Boston, en Massachusetts y lo que ella hacía en el fondo era también inventar en casos de análisis de drogas inventar los resultados de que si esto era droga o no si correspondía a cocaína, si correspondía a metanfetamina, etc. y ella estuvo durante años de hecho fueron casi más de mil casos en los que ella inventó estos resultados y que fue un escándalo de proporciones que costó mucho después investigar porque imagina eran causas de personas que habían estado incluso privadas de libertad en base al testimonio fraudulento de ella y ella en el fondo lo hacía porque quería mostrarse como una persona extremadamente eficiente ella hacía cuatro veces más informes que el resto de sus colegas entonces esa era la motivación que tenía ella mostrarse como una persona eficiente como la mejor perito de su área y para hacerlo obviamente no hacía los exámenes sino que se inventaba los resultados esa es una de las modalidades la otra modalidad es la autoridad fantasma que en el fondo es hacer un peritaje una persona que firme el peritaje pero que en realidad no fue el autor sino que fue otro que a veces en laboratorio es pequeño donde tiene un jefe que tiene más prestigio que hace que los subordinados hagan el peritaje pero en vez de que el subordinado que realmente son las actividades no lo firma sino que lo firma el jefe como el autor del peritaje eso no ha pasado acá unos casos en algunos laboratorios privados que hacen eso también está la falsificación de credenciales Rodrigo claro Rodrigo, vos sabés que cuando uno estudia en la facultad hay una materia que tiene que ver con la deontología profesional la ética profesional donde a partir de que uno se obtiene una matrícula como profesional para firmar informes dictámenes, pericias tiene que ver con el profesional con la ética, con la que trabaja donde no siempre las pericias pasan por una revisión se entiende que el perito experto es suficientemente responsable y comprometido para dar un dictamen serio con rigor científico ahora bien cuando la revisión aparece nos encontramos con que en estas pericias hay datos poco sustentables poco argumento poca fundamentación técnica pero resulta ser que la conclusión es categórica entonces nosotros tenemos una herramienta que se llama impugnación no sé si ustedes trabajan también con con la impugnación sí, un tema que acá en Chile está un poco deficitario uno ahí puede el interviniente puede solicitar un metaperitaje en caso de que tenga dudas respecto al resultado de un peritaje que lo entrega no sé si el ministerio público o un creyente y esa sería en el fondo una revisión de la metodología a la cual arriba el perito y si es consistente con su hallazgo o no pero son peritajes que una modalidad de peritaje por ejemplo que en Chile que no sea muy frecuente es muy infrecuente y tampoco es adoptado tal vez de muy buena forma por los tribunales porque hay un tema de falta de conocimiento la mayoría de los tribunales todavía cree que el perito oficial del laboratorio o de la policía es el que más conocimiento tiene y siendo que muchas veces no es así entiendo bueno acá en Argentina es bastante nuevo el perito como civil el perito acá siempre perteneció a las fuerzas de hecho las instituciones las casas de estudio eran puras exclusivamente para personal policial o como se llama acá en Argentina gendarmería prefectura policía aeroportuaria pero no para el civil para el civil aproximadamente en el 86 se abrió la universidad de la policía federal argentina y otras más donde personas como yo pudieron realizar sus estudios y poder trabajar para la justicia porque si no como exactamente como decís vos Rodrigo era como un monopolio donde lo que decía de un lado era la única verdad a partir de que se abrió el juego bueno empezamos a trabajar con este tema que estás desarrollando también que tiene que ver con que empieza a aparecer el fraude forense entonces adhiero 100% a los casos que estás ilustrando que me parecen muy interesantes y no sé si querés avanzar un poquito más con esto sí dentro de la otra modalidad que te había hecho son total como 5 una de las más comunes es supresión de resultados no favorables lo que decías tú la omisión el ocultar uno como perito está obligado a dentro de tu hallazgo a exponer todo lo que encontraste si ocultas información solamente eliges la que sirve a la teoría no sé que tiene el fiscal o que tiene tus superiores eso es una modalidad de fraude está haciendo algo que es desonecto y que está en el fondo alterando el posible resultado de un proceso penal otra modalidad son la falsificación netamente o sea el manipular evidencia eso también sucede en los casos lleva una modalidad de fraude que es sancionada y lo otro es ignorar los estándares establecidos que te aseguren la calidad de resultado uno como perito tiene la responsabilidad de ocupar metodología de ocupar estándares que estén aprobados por las comunidades científicas a las que uno pertenece me ha tocado casos de gente que se inventa metodología para resolver un cuestionamiento pericial y eso es completamente irregular acá nosotros tuvimos en el caso por ejemplo de la cárcel de San Miguel que me tocó investigarlo había bomberos que tenían que determinar cuánto se había demorado a propagar el incendio y para hacer no se le ocurrió nada mejor que hacer una prueba en el sitio del suceso con una máquina de humo de discoteca que son humos fríos que no representan en nada lo que pasa con un humo de un incendio que tiene calor que se mueve a unas tasas muy diferentes y en eso dieron un resultado que terminaba perjudicando a unos gendarmes que estaban imputados y que al final obviamente se hicieron los petajes como correspondía y se pudo determinar que no tuvieron participación en lo que le estaba acusando la fiscalía entonces ese tema yo creo que es esencial uno de ser responsable que si uno se presenta como perito exponer que está ocupando metodologías que tienen cierto valor o cierto respaldo por la comunidad científica y uno solo tiene que sustentar en el informe también ¿de dónde sacó esa metodología uno? Entiendo me resultó muy interesante cuando de alguna manera se quiere reproducir el lugar del hecho que debe haber circunstancias idénticas imposibles siempre idénticas pero si se pueden reproducir situaciones similares claramente una máquina de humo de una discoteca no reproduce claro lo que es un incendio y como eso creo haber visto varias cosas donde bueno acá la impugnación se utiliza mucho es relativamente nuevo y si la impugnación está bien sustentada bien fundamentada con criterio con ejemplo con ciencia se va directamente a la nulidad del informe del cual se está cuestionando entonces la revisión automáticamente se designan nuevos peritos y a partir de ahí se hace un nuevo examen es muy importante por eso cuando me propusiste este tema creo que es lo que hoy por hoy se está trabajando de que bueno los informes son muy buenos hay que saber leerlos también porque el juez generalmente depende de nuestra lectura como vos bien sabés sabés que el juez lee la conclusión no lee el desarrollo porque tiene mucha terminología técnica mucho lenguaje técnico entonces confía en que nosotros vamos a acercarle un lenguaje amigable para saber cómo fueron los hechos quería saber si había alguna diferencia me puedes decir si es lo mismo o distinto lo que es el fraude forense y la negligencia si se diferencian más que nada la negligencia es en el fondo un acto que no no presenta es involuntario es por ignorancia por falta de cuidado en cambio en el fraude uno entiende que hay cierto nivel de cálculo hay un objetivo que el defraudador está buscando que en el caso del ámbito forense no necesariamente va a ser perjudicar no sea el imputado o una persona en general sino que tal vez va a ser alinearse con lo que le están diciendo por ejemplo su superior jerárquico o lo que está requeriendo el fiscal y eso también esa es la mayor diferencia que hay entre la negligencia y el fraude es la intencionalidad en la que hay para cometer este tipo de actos hay algo que nosotros acá en Argentina renegamos que no hay un acuerdo pero acá el criminalista el licenciado criminalista el licenciado criminalista el perito calígrafo el perito en papiloscopía los peritos en general se reciben e inmediatamente se pueden inscribir como peritos auxiliares de la justicia con lo aprendido sin ningún tipo de experiencia me resulta peligroso porque ahí me parece que no hay fraude forense sino que hay inexperiencia entonces cuando uno es perito de sorteo puede tener una causa con una complejidad enorme o puede ser algo que nosotros lo llamamos bueno no complejo entonces ahí hay que separar bueno la inexperiencia de este perito que salió sorteado en una causa compleja y el perito que sí con intenciones bueno quiere o va a provocar este fraude ¿qué los motiva a llevar este fraude a aquella persona forense? ¿hay alguna motivación? ¿es dinero? ¿quiere beneficiar a alguien? ¿se detecta eso? Sí ven la motivación en realidad es como lo central muchas veces puede ser dinero en el caso del perito particular que alguna persona le ofrezca dinero porque yo quiero no sé obtener tal resultado usted vea cómo lo hace pero yo quiero este resultado puede pasar de hecho es el estigma que uno tiene como perito particular que en el fondo que oye a ti te están pagando por hacer eso como sé yo juez de que lo que hizo está bien o no ese es un problema que tenemos nosotros pero también sea en el perito institucional que en el caso va a seguir recibiendo el mismo salario no le van a pagar más pero tiene otras motivaciones como puede ser cumplir con un número y una muy grande demanda de peritaje cualquier laboratorio que esté muy sobrecargado de trabajo a veces va a encontrar que los peritos van a empezar a tomar ciertos atajos ya se van a sentir cómodos en su trabajo y van a hacer esto como lo hacía Danny Ducan que en el fondo empezó a inventar resultados porque quería en el fondo cumplir con las cuotas y sobresalir de esa manera o también puede que haya presiones directas por ejemplo de un fiscal o de un superior jerárquico para obtener resultados y si están en un ambiente donde hay una disciplina un poquito militarizada donde lo que importa es el mando si el perito está en un mando inferior va a terminar cediendo a los requerimientos que le está haciendo su superior entonces ese es un problema también que hay en los laboratorios con estas estructuras muy jerarquizadas que debiese tener mecanismos de control para que este tipo de situaciones no ocurra uno tiene que aprender por ejemplo de la aviación está el capitán y está el primer oficial en un avión y si el cliente antiguamente se hacía lo que el capitán decía aunque el primer oficial le dijera oye sabes que está cometiendo un error hasta que empezaron a ocurrir desastres y tragedias en las que se probaba que el capitán tenía error y ahora en el fondo el primer oficial no tiene necesariamente por qué seguir lo que dice el capitán en el caso que él crea de que lo que está haciendo va a tener un resultado adverso nosotros debiésemos aprender un poquito de eso de que el perito tiene que tener un cierto grado de independencia y no simplemente limitarse a lo que le ordene el superior jerárquico eso es un gran tema yo creo que no es muy abordado en la práctica pericial sobre todo en el caso de los laboratorios policiales mira por ahí puedes estar de acuerdo conmigo conozco el trabajo que hacen en principio te voy a nombrar una persona un amigo en común que tenemos que es José Antonio Ulloa Duarte Ulloa ¿verdad? lo conozco tuve la oportunidad me visitó me vino a ver a la universidad charlamos mucho me parece una persona que sabe mucho me parece muy responsable se ocupa muchísimo de la ciencia es muy interesantísimo he leído muchos trabajos de él hace poco lo vi en una videoconferencia me gusta la prudencia que tiene con respecto a lo que comunica y creo que nos da el pie a nosotros de que en Chile hay grandes profesionales grandes expertos que como te vuelvo a repetir es muy joven esta ciencia para nosotros los civiles pero creo que todo lo que me contaste hoy la necesidad nosotros de esto de unificar de trabajar con un protocolo de que como decías que no cualquiera venga con un método que no está chequeado por nadie y lo lleve adelante y que dé resultados generalmente erróneos o dudosos entonces me parece a mí para hacer una enumeración de lo que dijiste la necesidad de utilizar protocolos la necesidad de hacer revisión de informes periciales la necesidad de que haya una figura como hay acá no sé si ustedes la tienen es así que no lo sé perito de parte un perito que de alguna manera va a trabajar como contralor del perito oficial y si bien la pericia va a estar a cargo del perito oficial este perito de parte lo que va a hacer es controlar que el trabajo se haga con los lineamientos técnicos y científicos de la especialidad como dijimos hoy que no cometa exceso técnico que no cometa omisión como se dice coloquialmente que no tuerza la verdad entonces me parece que ese es el camino me parece importante que se haga hincapié en Chile con este tema y que de alguna manera se vaya enderezando para que la pericia tenga la importancia que tiene que tener acá en Argentina hoy la pericia es fundamental somos muy consultados aparecieron los casos mediáticos hoy en vivo en Chile ustedes lo ven también en vivo entran y hacen un allanamiento y en vivo se ve el lugar del hecho yo no sé si eso es bueno o no pero el perito tiene la oportunidad de ver cómo están trabajando si la modalidad de trabajo es buena o no si se ajustaron o no el protocolo no sé qué pensás vos con la mediatización de estos casos sí un tema súper discutido nosotros también últimamente hemos sido requeridos a veces por medios de comunicación en estos casos mediáticos para entregar opiniones para dar a conocer un poco cómo es el trabajo pericial puede ser muy bueno o puede ser muy malo en el fondo cuando ya se transforma todo en un circo y se hacen opiniones o algún comentario de manera responsable obviamente ya no es algo bueno a nosotros nos tomó mucho tiempo decidirnos si podíamos si íbamos a participar de ese tipo de actividades porque sí puede que haya algo reñido con la ética porque lo que se ha dado a veces es que está el perito todavía no termina el informe pero ya está haciendo declaraciones en los medios en los medios de comunicación respecto al caso eso nos parece que es algo que nosotros que está reñido completamente con la ética uno debe tener cierto grado de reserva de información entonces sí porque a veces cuando se cuando se muestran estos casos mediáticos y se dan a conocer los errores también sirve en el fondo para dar cuenta de que este no es un sistema perfecto de que hay cosas por avanzar de que hay cosas que se están haciendo mal y hay cosas que se pueden mejorar entonces ese hermetismo excesivo que por ejemplo que nosotros teníamos antes de que tuviésemos la reforma de proceso al penal cuando teníamos los sistemas de corte inquisitivo todo quedaba en el expediente nadie lo veía solamente lo veía el juez nomás y las partes y eso quedaba ahí y había un montón de cosas realmente irregulares que rayaban en lo delictual que ocurrían en esos casos que no se sabían nunca entonces ahora como las cosas son más abiertas se saben en parte está bueno pero yo creo que uno como perito siempre vamos a tener la obligación de actuar de manera responsable y profesional y de forma ética cuando nos veamos enfrentados a estos casos mediáticos no dejarnos llevar por el circo ni por las luces perfecto y estoy totalmente de acuerdo bueno Rodrigo te digo pasó rapidísimo el programa cumplimos el tiempo pactado con el canal así que bueno te quería dar unos segundos para que aquellas personas que te van a ver que quieran ampliar quieran un asesoramiento tanto en Chile o acá en Argentina mismo si vos tenés un correo un mail un instagram lo que habitualmente utilices vos para contactarte con las personas si por supuesto pueden contactarse con el colegio con el colegio criminalista de Chile en el sitio web www.colcrim.cl yo aparte tengo mi empresa de consultoría y peritaje que se llama Forensis pueden contactarnos en www.forensis.cl clarísimo bueno entonces nos despedimos de Rodrigo Marcos Quesada directamente desde Chile muchísimas gracias por atendernos sé que sos un profesional muy ocupado y te hiciste este rato para poder hablar con nosotros muchísimas gracias no muchísimas gracias a ti Federico por la invitación y bueno para mí un encanto poder hablar de este tema que nos apasiona a todos así que te agradezco un montón la invitación y quedamos en contacto para cualquier situación en el futuro muchísimas gracias quedamos en contacto y de esta manera nos despedimos de este programa y nos vemos en el próximo programa de escena del crimen gracias